Es crucial abrir el diálogo sobre movilidad laboral, protección a los migrantes, intercambio de información y campañas de concientización pública sobre migración ordenada, segura y regulada. Se destacó en la reunión de trabajo que sostuvieron integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado con el embajador de Canadá en México, Grim C. Clarke, para conocer las acciones que realiza aquel país en materia migratoria. México y Canadá comparten valores democráticos y promueven la cooperación internacional en movilidad de personas y seguridad y la lucha contra el terrorismo y el cambio climático. La relación con Canadá es de suma importancia para el Senado. En temas de colaboración política, seguridad, educación, cultura y movilidad laboral entre personas, subrayó la senadora Berta Carabeo. En los últimos cuatro años, los trabajadores mexicanos han utilizado cada vez más el programa de movilidad internacional para responder a la escasez de una variedad de trabajos, mostrando un crecimiento del 220 por ciento. En ese programa se expuso con el encuentro.